Las autoridades policiales detuvieron a 57 sujetos acusados por diferentes delitos en la última semana. Como resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó a 57 delincuentes por delitos de peligrosidad. De estos, cuatro autores de muertes homicidas, 10 por robo con intimidación, asalto, 2 por robo con violencia, 6 por robo con fuerza, 26 abastecedores de droga, 7 por tenencia ilegal de armas de fuego, y 2 por abigeato. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos 14 armas de fuego, 93 libras de marihuana, 13 movientes, 110 libras de carne de res, producto de abigeato, 5 motocicletas, un automóvil y una bomba de agua. Cuatro delincuentes circulados capturados por delitos de peligrosidad. Dentro de estos tenemos uno por violación, uno por tentativa de femicidio, uno por robo con intimidación, asalto, y uno por robo con fuerza. Pedro Rodríguez, jefe de Seguridad Pública Nacional, dijo que brindaron acompañamiento a productores del país. Para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 92 asambleas con la participación de 2.497 productores, 989 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, oro, arroz, frijol, café, musasias, cacao, fruta, hortaliza, entre otros medios de producción que son de mucha importancia para nuestro país. Así como también inspeccionamos 197 camiones con traslado de 16.887 quintales de café. Inspeccionamos 779 camiones que trasladaban 12.854 semovientes a mataderos, rastros y para otras fincas. Y realizamos 173 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales del territorio nacional. 6.341 visitas de presencia directa a 157 comunidades, 2.744 visitas a fincas, 369 visitas casa a casa en el campo rural, 3.157 productores y 14 haciendas con centros de desarrollo infantil rural y centros escolares que fueron visitados por nuestro personal. Para Noticias 12, Luisa Centeno. ¡Gracias! ¡Gracias!